Hola lindura, me preguntaba si después de clases podríamos ir a... Mira, ahí viene todo Chan ¿Ah? ¡Buenos días Dudoroki! ¿Está todo bien Todoroki-san? Ah, sí, solo que no puedo dejar de pensar en algo ¿Quieres hablar sobre eso? Esta mañana perdí el control de mis poderes y no sé a qué pueda deberse En un momento Midoriya está saludándome y al siguiente estoy en llamas Lo peor es que esta no es la primera vez, aunque no me había pasado desde la vez en que estaba estudiando con Midoriya Y antes de eso, con Midoriya y yo estábamos entrenando contra Bakugo y Kirishima Lo peor es este sentimiento de nauseas Además, mi corazón late rápido con Midoriya Suena como que tienes un crush con Midoriya-kun ¿Un crush? ¿Cómo? ¿Todoroki-chan tiene un crush? ¡Wow! ¡Dinos quién es! ¿Qué es un crush? Esta chica sí que es densa Esta chica sí que es densa Muy bien, hagámoslo Llama al equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo ¡A la orden! ¿En serio quieres involucrar a todas en esto? ¿No crees que es algo extremo? Oh, cierto ¿Cuál es la emergencia? Nuestra querida reina del hielo tiene un crush y está desesperada por ayuda ¿Y aún no me explicas que es un crush? Eso fue el crush de Todoroki con Midoriya Espera, ¿lo sabías? Ah, ¿están hablando de mí? Kiru